En este vídeo, exploraremos las diversas actitudes que deben evitarse cuando se trata de manejar tu dinero. Inspirados por las sabias palabras de uno de los principales expertos en finanzas del mundo, el renombrado autor e inversor Robert Kiyosaki, tendrás la oportunidad de aprender de un verdadero maestro en finanzas personales. Así que no pierdas la oportunidad de seguir cada uno de los valiosos consejos que hemos seleccionado, abarcando desde la importancia de vivir de acuerdo a tus posibilidades hasta estrategias para lograrla. Independencia financiera. Cada valioso consejo presentado por Robert Kiyosaki servirá como guía hacia el éxito financiero. Revelaremos los secretos para construir un patrimonio sólido, evitar trampas financieras y finalmente alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Si estás buscando transformar tu relación con el dinero y construir un futuro financieramente próspero, es hora de prepararte para absorber cuidadosamente todas las valiosas orientaciones que Robert compartirá. Antes que nada, es necesario compartir contigo una poderosa afirmación, que es la siguiente, la abrumadora mayoría de las personas modernas no obtiene éxito en sus vidas porque no puede mantenerse, concentrada en algo importante durante 8 a 20 minutos. Y en este mismo momento, tienes la oportunidad de hacer algo diferente quedándote hasta el final de este vídeo. De esta manera, darás el primer paso para unirte al grupo especial del 2% de los ganadores que habitan en la faz de la Tierra. Y si al final de este vídeo sientes que este contenido no ha aportado nada a tu vida, será aceptable si decides no volver a este humilde canal. Ahora, embarquemos en este viaje de aprendizaje financiero con Robert Kiyosaki. Recuerda que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en tu vida financiera. Una regla fundamental para una gestión financiera saludable es no gastar más de lo que ganas. Es esencial vivir dentro de tus posibilidades, asegurándote de que tus gastos no superen tus ingresos. De lo contrario, existe el riesgo de acumular deudas y caer en un ciclo perjudicial de préstamos e intereses elevados. 2. Enfrenta tus deudas de frente. Ignorarlas o aplazar los pagos solo empeorará tu situación financiera. Si tienes deudas, crea un plan para pagarlas, dando prioridad a aquellas con tasas de interés más altas. Si es necesario, busca opciones de renegociación o consolidación de deudas para aliviar la carga financiera. Y está dispuesto a asumir riesgos calculados al invertir. Recuerda que toda inversión conlleva cierto nivel de riesgo. La clave es aprender a evaluar y gestionar estos riesgos de manera inteligente. En lugar de evitar completamente el riesgo, busca invertir de manera estratégica y diversificada. Distribuye tus recursos en diferentes activos, sectores y mercados para reducir la exposición a riesgos específicos. Diversifica tus fuentes de ingresos, ya que depender de una sola puede ser arriesgado. Busca crear diferentes fuentes, como inversiones, ingresos pasivos o emprendimientos, para hacer más estable y segura tu situación financiera. Invierte en educación financiera, ya que el conocimiento es una de las herramientas más poderosas para el éxito financiero. Dedica tiempo a aprender sobre finanzas personales, inversiones, presupuesto y planificación financiera. Cuanto mejor comprendas estos conceptos, más informadas serán tus decisiones y mejor será la administración de tu dinero. Evita seguir a la multitud, ya que las decisiones financieras tomadas por la mayoría no siempre son las más acertadas. Busca realizar tus propios análisis e investigaciones, adoptando una mentalidad de inversor independiente para tomar decisiones alineadas con tus objetivos financieros. Realiza tu propia investigación cuando se trata de finanzas e inversiones. No confíes ciegamente en los consejos de terceros. Estudia el mercado y las opciones de inversión que planeas realizar. Esto te permitirá tomar decisiones más fundamentadas y sentirte más seguro con tus elecciones financieras. Pon tu dinero a trabajar, ya que dejarlo inactivo en tu cuenta corriente no genera un crecimiento financiero significativo. Busca oportunidades de inversión que permitan que tu dinero trabaje para ti, como invertir en activos con potencial de crecimiento, como acciones o bienes raíces, que pueden generar mayores retornos a lo largo del tiempo. No desperdicies dinero tratando de impresionar a los demás, ya sean amigos, familiares o colegas, mostrando un estilo de vida aparentemente próspero. Gastar dinero solo para obtener aprobación externa es una práctica financieramente insostenible. En lugar de eso, concéntrate en tus propias metas financieras y en la construcción de riqueza para tu futuro. Antes de invertir, es fundamental comprender completamente los riesgos y oportunidades involucrados en cualquier activo. Evita invertir en algo que no entiendes. Aprende sobre los fundamentos de la inversión y considera el horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos financieros antes de tomar cualquier decisión de inversión. Crea un plan financiero sólido, estableciendo metas claras y un presupuesto para controlar tus gastos. Planifica cómo ahorrar e invertir para el futuro, haciendo un seguimiento regular de tu progreso y realizando ajustes cuando sea necesario. Evita compras impulsivas, ya que pueden afectar tu presupuesto y obstaculizar el logro de tus metas financieras. Antes de realizar una compra significativa, reflexiona sobre su necesidad real y si está alineada con tus objetivos financieros a largo plazo. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio, es esencial mantener las finanzas personales y del negocio separadas. Esto facilita la contabilidad, la toma de decisiones y el análisis financiero, evitando confusiones y problemas legales. Protégete financieramente adquiriendo un seguro de salud, seguro de vida y otras formas de protección financiera. Esto es importante para asegurar la seguridad tuya y de tu familia en caso de imprevistos, brindando tranquilidad para enfrentar desafíos futuros. Evita ser excesivamente conservador con tus inversiones, ya que esto puede impedir que alcances mejores retornos financieros. Aunque la seguridad es importante, las inversiones demasiado conservadoras pueden ofrecer un bajo potencial de crecimiento. Para equilibrar esta cuestión, se recomienda diversificar tus inversiones, considerando opciones con diferentes niveles de riesgo y retorno. Aprovecha el poder del tiempo, ya que es un aliado poderoso cuando se trata de inversiones. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para crecer a través de los intereses compuestos. Comienza a invertir temprano, incluso si son cantidades pequeñas, y permite que el poder del tiempo trabaje a tu favor. No subestimes la importancia del crédito, ya que mantener un buen historial crediticio es fundamental para acceder a financiamientos, préstamos y otros beneficios financieros. Un historial de crédito positivo abre puertas para obtener créditos con tasas de interés más bajas y condiciones más favorables. Evita préstamos de alto costo, como los ofrecidos por tarjetas de crédito, que tienen altas tasas de interés y pueden llevar a deudas difíciles de pagar. Prioriza el pago de estas deudas con altos intereses y evita contraer préstamos innecesarios con altos costos. No descuides la planificación tributaria, una práctica legal para minimizar la carga impositiva. Comprender las leyes fiscales y utilizar estrategias legales puede ayudar a reducir los impuestos que debes pagar, aumentando tu ingreso neto disponible. Protégete de la inflación, que es el aumento generalizado continuo de los precios, erosionando el poder adquisitivo del dinero con el tiempo. Es importante invertir en activos que superen la tasa de inflación para preservar tu patrimonio y evitar la devaluación de tu dinero. Y estate atento a los costos ocultos al realizar inversiones o contratar servicios financieros. Las tarifas de administración, corretaje y custodia pueden disminuir tus rendimientos a lo largo del tiempo, por lo que es importante tenerlas en cuenta al tomar decisiones financieras. No pospongas la planificación sucesoria, ya que es crucial para proteger a tus seres queridos y asegurar que tus bienes se transfieran de acuerdo con tus deseos. Haz un testamento y planifica la sucesión de tus activos para evitar complicaciones futuras. Evita inversiones de alto riesgo sin tener un fondo de emergencia. Antes de invertir en activos arriesgados, asegúrate de tener un fondo que cubra de 3 a 6 meses de gastos esenciales, proporcionando un colchón financiero para enfrentar imprevistos sin tener que vender tus inversiones en momentos desfavorables. No dependas exclusivamente de ingresos fijos, aunque ofrezcan mayor seguridad. La exposición única a este tipo de inversión puede resultar en retornos más bajos en comparación con otras clases de activos, como acciones. Busca diversificar tus inversiones para buscar retornos más atractivos a lo largo del tiempo. Mantener las finanzas personales separadas del cónyuge puede evitar conflictos financieros en la relación y garantizar que cada persona mantenga la autonomía y responsabilidad sobre sus propias finanzas. Evita invertir en activos depreciables, como bienes de consumo que se deprecian rápidamente, como automóviles de lujo, ya que esto puede perjudicar tu capacidad de acumular patrimonio. Es más prudente priorizar inversiones en activos que se valoricen o generen ingresos, contribuyendo al crecimiento de tu patrimonio neto. Al prestar dinero a amigos o familiares, formaliza la transacción con un contrato para proteger a ambas partes, estableciendo claramente los términos y condiciones del préstamo y evitando malentendidos futuros. No te dejes influenciar por noticias financieras sensacionalistas, que a menudo llevan a decisiones impulsivas. Recuerda que las inversiones sólidas se basan en una estrategia a largo plazo, no en movimientos a corto plazo influenciados por titulares momentáneos. Esperamos que cada una de estas cosas que nunca debes hacer con tu dinero haya fomentado la reflexión y fortalecido tu conocimiento sobre finanzas personales. Ten en cuenta que el camino hacia la independencia financiera no es fácil, pero es gratificante. Cada pequeña acción, por pequeña que parezca, puede tener un gran impacto positivo en tu vida financiera, desde controlar tus gastos hasta diversificar tus inversiones. Estar informado y ser disciplinado son los pilares del éxito financiero. Cada elección que haces hoy moldea tu futuro financiero y aún tienes el poder de transformar tu realidad. Continúa buscando conocimiento, mantente abierto a aprender de expertos y, sobre todo, cree en ti mismo y en tu potencial para alcanzar tus sueños financieros. El mundo financiero puede parecer complejo, pero con perseverancia y dedicación, podrás tomar decisiones financieras cada vez más sólidas y acercarte a una vida de prosperidad y realización. La vida financiera que deseas está a tu alcance. Cree, planifica y actúa. No olvides dejar tu me gusta y tu suscripción para formar parte del 2% de los ganadores que se han beneficiado de este contenido. Hasta la próxima.